Bien señores, ahora vamos a presentarles una nueva innovación, un nuevo caso de emprendimiento tecnológico. Está con nosotros Raimundo Martínez, el CEO de eShopEx Perú, una empresa que ya tiene participación en varios países de Latinoamérica y ahora están lanzando fuertemente su operación a nivel local. Vamos a conocer de qué se trata esta innovación. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con nosotros Raimundo. Cuéntame, preséntame a eShopEx. Sí, eShopEx.com.pe, ya tenemos una operación propia en el Perú, tenemos oficina en San Isidro, en República de Colombia y después de mucho tiempo trabajando desde Miami en forma virtual decidimos entrar en forma más agresiva al mercado porque creemos que hay un gran potencial. eShopEx es una solución de comercio electrónico y logística que permite a los clientes en el Perú comprar tanto en Estados Unidos como en cualquier parte del mundo. Tenemos una operación también en Shanghai, en China, tenemos operaciones en Los Ángeles y en Miami, por lo tanto el cliente le permite recibir su compra o en Shanghai o en Miami o en Los Ángeles y nosotros se la entregamos la puerta a su casa. Parte de los beneficios de tener una operación y una tienda en San Isidro es que el cliente también puede pasar a retirarla, está muy bien ubicada, cosa que anteriormente no teníamos esa posibilidad y los clientes no podían retirar su producto o cuando el curry iba a dejarlo no estaba. Correcto. O por tema de seguridad también es muy bueno que la gente vaya para allá, conozca. Así que he tomado la decisión y estamos invirtiendo bastante fuerte en el Perú con problemas de marketing y contratación de gente. Ya, cuéntame un poquito el funcionamiento. Yo tengo que entonces enviar a tu hub logístico de Estados Unidos o Shanghai una mercadería. Para eso tengo que contar con tu dirección de entrega, digamos, en Miami. Exacto. Que no es un PO Box, ¿no es cierto? No. Lo primero justamente es registrarse en ishopax.com.pe. Es un registro gratis y eso le permite al cliente obtener su dirección física tanto en Miami como en Shanghai y con esto cuando uno está comprando en Amazon, eBay o AliExpress o DX.com o en cualquier tienda de China o Australia o Europa, en el momento de colocar el shipping address, la dirección de envío, coloca estas direcciones que nosotros le proveemos al cliente en el momento de registrarse. Ok. ¿Cómo haces el matching entre la dirección final y esa compra? Porque hasta ese momento solamente sabes que Bruno Yufra está comprando y te envía a Miami. Pero ¿cómo le envías a Bruno Yufra en Lima? En el momento de registrarse, Bruno Yufra justamente ingresa su dirección en Lima. De recepción final. De recepción final. Y nosotros les proveemos un E-code, que es el número del casillero. Ok. De tal manera que nosotros sabemos cómo identificar que esto es una compra de Bruno y que va direccionado a Lima. ¿Y en qué momento uso yo ese E-code? Es parte de la dirección de shipping que uno tiene que incorporar. Tenemos todo bastante bien explicado en la website de cómo llenar un formulario. Porque en principio ahí me hacía... Tenemos videos explicativos y tenemos mucha información que ahí podemos ir entregando. Entonces básicamente haciendo una... completando la información de envío, ahí estás revelando también, escondido digamos en un E-code, estás revelando que tienes un puente, digamos por así decirlo, a tu ciudad final. Exacto. Y ustedes se encargan de aduanas, se encargan de todo. Todo, todo, todo. Tenemos operación acá. Y en el momento de recibir el producto en nuestra oficina, en nuestra tienda, el cliente recibe un email indicándole que su producto está listo para ser retirado de la oficina, de la tienda en San Isidro, o solicitar el despacho de domicilio en cualquier parte del Perú. Ok. Si el costo de envío típico, en algunos casos es hasta gratuito en Estados Unidos, llegar a Miami, algo que me costó 100 dólares y yo ya lo tengo en Miami, ¿cuánto me cuesta bajarlo a Lima a través de tu... y digamos un paquete, pues no sé, de 2 kilos? Es entre 10 y 15 dólares, ok, adicionales. Adicionales. Y bajo, y la oportunidad es que bajo 200 dólares en el Perú no existen, no hay que pagar IGB ni aranceles. Entonces, cualquier producto bajo ese valor es muy conveniente. Claro, pero la contrapartida es que bajo 200 dólares ya estás costando 5% de envío, ¿no? Exacto. Digamos, es una por otra. No pagas los aranceles, pero pagas un 5% de envío. Pagas 5% y también hay una oportunidad de que ya mucha gente está comprando en China directamente con AliExpress o con otras tiendas, donde ellos envían por correo postal, pero se demora hasta 2 meses, 3 meses o no llega. La ventaja nuestra es que esa misma compra le puede costar 10, 15 dólares más, pero le llega en 10, 15 días y aparte permite comprar cosas más caras. La gente está acostumbrada a comprar cosas muy baratas porque, ¿sabes? Si no le llega, no es tan grande la pérdida. Pero hay muchas oportunidades tecnológicas de repuestos de auto, repuestos tecnológicos, accesorios de teléfono. Hay mucha tecnología que uno puede comprar en China, que no son 5 dólares, pueden ser 50, 100 dólares, donde sí es relevante la velocidad de entrega y la seguridad de entrega. Nosotros somos responsables por garantizar esa entrega en el domicilio o en nuestra tienda en San Isidro. La recepción en Miami, ¿tienes un galpón? Tenemos bodegas propias. Una gran bodega de gestión logística. Exactamente, y tenemos un zip code propio y es una muy buena operación que tenemos y que hemos ido desarrollando ya en más de 10 años de operación que tenemos. ¿Quiénes son tus carrios, digamos, tus partners logísticos? Me imagino que el LAN será el dinero. Hoy día tenemos varias aerolíneas que trabajan con nosotros, American, LAN, Centurion Cargo, UPS. Entonces, mezclamos entre aerolíneas de carga y de pasajero, dependiendo de los tipos de productos, hay ciertas restricciones en la vela de pasajero. Todo es aéreo. Todo es aéreo porque es un servicio de velocidad que el cliente quiere tenerlo en una semana, dos semanas y no esperarse un mes. Ya, pero entonces esto no funciona para traerte, pues, no sé, la vela de tu barco. Podría ser en la medida que sea una persona que esté dispuesta a pagar eso porque lo quiere para una regata, pero puede ser demasiado caro. Ya, ok. Ok. ¿Cuáles son las categorías que más se están moviendo? Sobre la base de la experiencia, no sé cuánto tiempo tienes en Latinoamérica operando esto, pero... Sí, ya llevamos ya casi 10 años en Latinoamérica. Pero entonces ya venías operando en el Perú, ya atendías a peruanos. Exactamente, operamos todo desde Miami en forma virtual, volábamos a Lima y consignábamos todo y el único servicio que ofrecíamos era entrega a domicilio porque no teníamos el servicio local. De pick-up. Hoy día tenemos esta oportunidad de pick-up y por eso mismo ya estamos ofreciendo nuevos servicios que estamos lanzando, como el servicio de encargo también, que nosotros compramos a nombre del cliente en China o en cualquier parte del mundo, que es muy ventajoso, cuando uno prefiere que alguien le compre y garantizar un precio final seguro, también nos ofrecemos ese servicio. Y por eso mismo hemos siempre operado en Internet Aerolíneas, pero en forma más virtual, en forma remota desde Miami. Ahora, mirando al futuro, digamos, pensando en la sostenibilidad de este negocio, tú solucionas un gap que hoy día no funciona bien, que es la parte de correos y aduanas. ¿Creerás que en algún momento eso se va a aligerar? ¿Te cuesta creer que en el mundo se necesiten deslabones de intermediación para hacer el comercio electrónico transfronterizo, por así decirlo? ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es la lectura? ¿O siempre vamos a tener una traba ahí entre aduanas, impuestos, declaraciones, que obliga a que haya un agente? Depende de los países. Nosotros, en el caso, tenemos una operación en Australia también y Nueva Zelanda, donde bajo mil dólares no hay impuestos. Entonces, el gobierno se ha dado cuenta que la recaudación de impuestos aéreas, de importación, es tan baja que prefieren liberalizarlo y es más barato hacer eso. Entonces, la tendencia apunta en que muchos países cada día se están liberalizando, se liberan estos impuestos aduaneros, porque hay un gran beneficio de los clientes finales. Finalmente, permite acceder al mercado más competitivo y más profundo del mundo, a precios muy baratos. Es más productiva tu vida. Por lo tanto, los países se dan cuenta que esto es una importación de bienes capitales mucho más barato y que además trae otro tipo de servicio, quizás que le puede afectar de cierta manera a un comercio local, que no es tan competitivo, pero ofrece otro servicio logístico, de atención de público. Entonces, se compensan y a su vez es el gran beneficiado, el público peruano que accede a este tipo de cosas. Las únicas restricciones que vemos en todas partes del mundo que son cada vez más complicadas son de lo que es medicina y productos fitosanitarios, agrícolas, que la gente está preocupada de cuidarlos. Eso cada vez más complicado y ponen más... En México son muy estrictos. Entonces, realmente eso yo creo que nunca va a cambiar, porque cada vez más estricto. Y la distorsión de precios que hay, solamente entre Canadá y Estados Unidos, la diferencia es abismán. Exacto. Categorías que compran, me has preguntado anteriormente, son mucha tecnología, mucho repuesto de autos. Muchos tablets, muchos laptops. Exactamente. Y mucha ropa, sobre todo mucha ropa de marcas que tampoco existen en nuestros países. A pesar del manejo de tallas. Exacto. No, ya la gente está acostumbrada de qué comprar. Y la gente, más encima en nuestros países, con el boom de los commodities los últimos 5 o 10 años, ya la gente viajó mucho, sabe cuáles son las tiendas que le gustan. La penetración de internet ha sido cada vez más profunda. Entonces, estamos en un contexto totalmente distinto al de hace 5 años, donde la gente quizás no sabía dónde comprar. ¿Ok? Hoy ya la gente sí sabe dónde comprar. Claro. Ahora, ¿qué va a pasar el día que Amazon firme un deal, una alianza con Federal Express y trate de hacer un servicio door to door en cualquier parte del mundo? Que me imagino será el siguiente paso en un momento de estos gigantes. O sea, las dimensiones de estos negocios son tan, tan grandes. O alivaba, ¿no? Es una empresa que maneja miles de millones de dólares a su disposición para innovar y atender mejor a sus clientes del mundo. Exacto. Hoy día Amazon envía libros por su cuenta. Tiene canales inclusive con DHL Express. Y el gran problema de Amazon es que necesita una contraparte local para que los clientes puedan entender los pagos de impuestos, restricciones. Entonces, finalmente... Que no se complica. No se complica y es importante. Nosotros tenemos un partnership con eBay muy fuerte en varios países de Latinoamérica. Y eBay justamente necesita un partner local que maneje la cultura de los países para hacer programas que hagan sentido. Y eBay, desde que rompió con Mercado Libre, ha entrado muy fuerte a Latinoamérica con la ayuda nuestra y de otros partners en México, en Colombia, donde están promoviendo comprar en eBay con la ayuda de Chopex. De hecho, han financiado programas bastante agresivos, donde a ellos les ha permitido captar una participación importante en el mercado. Entonces, obviamente, ellos no nos ven solamente como una solución logística, sino como un partner para promocionar entre los clientes, no solamente comprar en Amazon, sino además comprar en eBay. Así que la oportunidad es importante para todo. Cuando hablas de Perú, me imagino que no es solamente Lima. Ya tu solución está extendida a provincias, que es además donde creería hay una gran posibilidad de atender, digamos, porque a veces en algunas provincias no tienes ni siquiera una oferta adecuada a nivel de retailers, ¿no? Entonces, por internet puedes llegar a tener el centro comercial más nutrido y famoso del mundo, ¿no? Desde la puerta de tu casa, digamos, o en el escritorio de tu casa. Entonces, me imagino que provincias es un mercado interesantísimo. Sí, mercados en Piura, en Arequipa, Cusco, son mercados muy interesantes para nosotros. Centros de minería también. Hemos captado muchas empresas, pequeñas y medianas empresas. Hacer de compra desabastecidos, ¿no? Comprando, justamente, comprando repuestos de maquinaria, que las necesitan de forma rápida. Y hoy día el acceso para ello es a través de Lima, de distribuidores locales. Y actualmente es casi el mismo tiempo, pero vale la mitad del precio. ¿No diferencias entre una división, digamos, corporativa de otra de consumer? ¿O haces un servicio especial para el segmento empresarial? Tenemos una división de segmento empresarial que en base a cotizaciones, depende del volumen, entonces es distinto. Es un servicio más orientado a cotizaciones, a representación y le asignamos a un account manager para que vea esa cuenta directamente. Es otro trato distinto. Finalmente, el mismo servicio, viaja a la misma carga, pero son tarifas preferenciales y son tratos con un account manager designado a esa cuenta. ¿El proceso a la inversa lo realizas? También. ¿Un norteamericano comprando joyas o artesanía en el Perú? Ah, no, yo pensaba en los retornos. No, eso no lo hemos ofrecido. Hay una oportunidad muy interesante. Tienes todo para hacerlo. Exactamente, hay una oportunidad muy interesante de promocionar, sobre todo en Perú, desde los pocos mercados, el Perú y el colombiano, donde hay productos que son muy interesantes a nivel mundial, de captar. Y las barreras que hemos encontrado en ese nicho es tener buenos websites traducidos al inglés. Por ejemplo, ¿cuántos latinoamericanos en Estados Unidos quisieran comprar pisco peruano? No me interesa. Debe haber una oportunidad de nuevo. Mucho. Así que no, indudablemente. Pero inclusive más allá de eso, en la medida que en Latinoamérica los websites se han más enfocado al inglés para que capten un tráfico mundial que está en Australia, en Canadá, en Inglaterra, ahí viene un gran paso y un gran salto. Hoy día, o si no, estarían enfocados a nichos étnicos, problemas a población étnica en Estados Unidos que son más complicados. Pero hoy día el gran tráfico mundial está en Australia, en Japón, en Europa, en Inglaterra y en Canadá. Ahí está el tráfico mundial de los consumidores internacionales en Estados Unidos. A esos mismos consumidores, en la medida que uno les ofrezca páginas en website, hostean en Estados Unidos, pero que sean 100% peruanas o colombianas o mexicanas, hay interés enorme. Hay mucho interés en comprar. Pero, lamentablemente, la barrera del idioma o la barrera de medios de pago que no sean tan efectivos es lo que está produciendo este... En el futuro, claramente, van a estar todas las tiendas de todo el mundo integradas y uno puede comprar en Ucrania o en Perú o en Bolivia, desde cualquier parte del mundo. Eso debiera ser lo que uno esperaría, no solamente en Estados Unidos o en China. China hace 10 años hubiera sido impensable comprar vía Internet. Sí, claro, lógico. Muy interesante. ¿Me repites el dominio, por favor? Es echopex.com.pe Ok. Yo ahí me informo, encuentro mi código electrónico de identificación, abro una casilla virtual, por así decirlo, un espacio que conecta un punto en Miami con mi dirección para hacer el matching y de ahí compro libremente poniendo la dirección de tu hub, digamos, logístico. Exactamente. Súper sencillo. ¿Y dónde pago ese shipping? Lo pagas contra entrega en el momento de retirar en la oficina en Lima o al solicitar el despacho de domicilio, ahí les cobramos a través de distintos medios de pago que tenemos incorporados. Pero tú corres el riesgo, entonces, de hacer toda la logística, de traerlo y de repente... Pero es muy bajo en el caso de que el cliente se equivocó y compró algo muy caro y no sabía que habían impuesto sobre 200 dólares, pero la verdad es que los clientes en Perú están muy conscientes que hay una excelente oportunidad de comprar productos y está toda la información disponible en la website, así que no tenemos ese riesgo. Muy bien, Raimundo, te felicito. Te deseo éxito gestionando la operación local ahora de eShopEx en nuestro país. Excelente, pues mucho gusto. Gracias. Gracias a ti por venir. Raimundo Martínez, CEO de eShopEx Perú, estuvo con nosotros comentándonos este innovador servicio que facilita las transacciones comerciales, facilita las compras de productos casi, casi, viniendo de cualquier parte del mundo, entre Estados Unidos y China, ahí tienes la mayor oferta disponible. Nosotros, señores, volvemos tras la pausa. No se muevan.